Bienvenidos nuevamente a Botella al Mar. En esta ocasión les quiero compartir una lista que hice de discos latinoamericanos que aparecieron en 1974 y que ahora están cumpliendo 50 años. Estuve todo el año escuchando discos, así que a quienes les guste la música pongan oreja porque está bien variado. Eso vamos a ver ahora en Botella al Mar. Bueno, antes de comenzar con esta selección particular de discos latinoamericanos quería también plantear una reflexión que es lo que a mí me motiva también a hacer una lista de discos latinoamericanos y tiene que ver con que en general el canon cultural está hecho en el hemisferio norte, las potencias, digamos, que van de alguna forma imponiendo y difundiendo lo que ellos consideran que va siendo fundamental en su cultura. Ellos hacen sus libros, sus películas, sus documentales, sus papers incluso, sobre qué es lo significativo, lo que está bien, pero siempre obviamente queda en un lugar muy escondido lo que es el tercer mundo. Entonces se puede ver que hay una desproporción de importancia en lo que es África, Latinoamérica, incluso Asia. Y está bien, pero creo que justamente también es un ejercicio de los latinoamericanos de también crear nosotros nuestros propios cánones. Acá en Latinoamérica hay mucho que escarbar, mucho todavía que redescubrir. Y eso conversa además con todo lo que nos va entregando la otra escultura. Yo soy un seguidor también de la música norteamericana, de la música europea, pero también tenemos que entendernos justamente como la construcción de esta diversidad. Bueno, toda esta introducción es más que nada una invitación para que cada uno de ustedes vaya también realizando sus listas, revisando su influencia, sus referencias. Y todas estas listas al final siempre son un punto de partida para el diálogo, para conocer más cosas. Dicho esto, les quiero contar que estuve todo el año escuchando discos latinoamericanos de 1974 de distintos países. obviamente que esto es una lista muy personal. Elegí 12 discos. Escuché más de 100, 120 discos. Muchos no los conocía. Creo que estos 12 discos son importantes. Quiero compartir esta lista concentrada justamente para que si alguno de estos discos no lo conocen, los vayan a escuchar. Invito también obviamente a que puedan recomendarme otros discos. Decir también que, bueno, vi muchas listas en general este año de 1974 de los mejores discos. Hay altos discos que a mí me encantan y que no son latinoamericanos. Partiendo por el Red de King Crimson, los de Queen, el Chirger Attack, el Queen 2. Está el Apóstrofe de Frank Zappa, está el Relayer de Yes, el de Power and the Glory de Gentle Young, el de Faroe Sanders. Bueno, hay altos discos que a mí me gustan. Bueno, en toda esta lista siempre eché de menos discos latinoamericanos, así que esto más que nada es un complemento también a todos esos otros grandes discos que aparecieron hace 50 años, que no es menor que hasta el día de hoy perduren en la memoria. Bueno, así que ahora partimos con esta lista muy personal de 12 discos latinoamericanos de 1974 y que me parece que debieran todos conocerlo. Bueno, quiero partir con un disco chileno, de un cantautor chileno, y que a pesar de estar fechado en 1974, claro, igual es un disco complicado de definir en su concepto. Me refiero a el disco Manifiesto de Víctor Jara, que apareció en su primera edición en 1974 en Inglaterra. Víctor Jara, por si no lo saben, es un cantautor chileno que apoyó mucho el gobierno de la comunidad popular en Chile y cuando vino a la dictadura fue asesinado brutalmente. Él estaba haciendo un disco en ese momento. Su viuda Joan Jara logra salir por la embajada y llevarse este material. Ya estando en Inglaterra, logran armar un disco también en su memoria. Pero también este disco, el que sale en 1974, es una especie de grande éxito. También se mezclan esos temas con otros temas anteriores que permiten también su difusión. Y de ahí se hicieron muchas reediciones y todas distintas. Uno puede ver este disco en muchos países y con distintas canciones. Yo tengo, de hecho, esta, que es una edición alemana de 1976. También se le llama presente muchas veces. Bueno, está hecho con las letras en alemán y todo. Pero se hizo una edición final, digamos, en el 2016. La Fundación Víctor Jara hace un disco que se piensa que es el que se acerca más a lo que él hubiera hecho. Esta música que es trova, finalmente, música de cantautor, obviamente con sus letras de mucha conciencia social. Hay grandes temas en este disco. No estaban anteriormente. Aparece cuando voy al trabajo. Aparece el pimiento. Aparece también el tema que le da nombre al disco y que es efectivamente un manifiesto que recogen muchos de los cantautores chilenos y latinoamericanos por el compromiso de la canción, ¿cierto? De lo que debiera ser una canción, lo que debiera ser un artista, según las palabras de Víctor Jara. Creo que la canción manifiesto es uno de sus mejores temas también. Es muy emotivo. Además, cuando uno lo conoce a Víctor Jara y conoce su vida, su historia y su muerte, obviamente que también todo toma otro sentido. Bueno, Víctor Jara que en Chile es parte muy importante de la cultura popular. En lo personal yo lo escucho desde que soy chico, en dictadura, en cassette pirateado. Así que es parte de nuestra formación musical también. Invito a escuchar sus canciones y, en particular, alguna de las versiones de este disco manifiesto que, por suerte, es un legado que podemos escuchar. Así que manifiesto de Víctor Jara. El primero de los discos que quiero recomendar. El siguiente disco es Canto de Venezuela, de Soledad Bravo. Y, como dice el título, es un disco venezolano. Soledad Bravo nació en España, pero se fue muy joven a Venezuela. Y después, ella como intérprete, que tiene una voz muy preciosa, su repertorio lo nutre de lo que es la nueva canción latinoamericana. Entonces podemos escuchar ritmos de distintos lugares, de Sudamérica sobre todo. Y ella le pone mucha emoción. Es un disco muy bonito y cada canción siento que está hecha con mucho cariño. En general ella está acompañada de guitarra, de cuatro, mandolina. Este sonido de cuerdas creo que le va dando un sonido particular. En ese momento, entonces, para muchos latinoamericanos, fue una ventana de entrada a lo que era el folclore venezolano también. O de esa zona. Y amplió el repertorio de muchos cantautores. Aparece un tema ahí que yo conocía por otros cantores, como Pajarillo Verde o como Allá Viene un Corazón. Y otros temas que me gustan de ahí son Fulia, por ejemplo, Cantos de Pilón, Polo Margariteño, Caramba. Los invito también a escuchar este disco, entonces, y a Soledad Bravo, su voz, que es muy particular. Y que nos ayuda también a conocer parte del folclore latinoamericano. El siguiente es un disco de rock y es locomotora de Los Vlogs. Una banda chilena. Bueno, Los Vlogs no son una banda tan conocida en Latinoamérica. Incluso en Chile, mucho tiempo fue un tanto ignorada. Por suerte, al ir reconstruyendo la historia del rock chileno, y también latinoamericano, ir reeditando sus discos, se ha entendido más la importancia de esta banda. El disco que les menciono es su tercer disco. Ellos lo graban en Argentina, en el 73. Pero viene el golpe y, obviamente, todo se complica acá en Chile después del golpe. Y logran igual sacar, en 1974, este disco, solo 500 copias. Prácticamente lo sacaron porque ya lo habían grabado. Y de ahí queda como una especie de olvido solo para gente muy puntual que le interesaba. Hay que recordar que, en esa época, en Chile, además, la música popular no estaba ligada al rock en general. La nueva canción chilena era muy fuerte. O fenómenos como la nueva ola. La música cebolla, incluso. Pero el rock no era muy cercano o muy popular, en verdad. Ahora sí, o ahora sí se entiende la importancia del rock en la historia de la música chilena. Así que Los Vlogs sacan este disco. Yo tengo una versión, una revisión, obviamente. Tiene mucho de rock progresivo, un folk rock. Bastante hippie. Tiene algo de psicodelia también. Y en este disco en particular toma mucha fuerza el teclado, la flauta. Prácticamente son temas instrumentales, improvisando también. Bueno, este disco, al igual que los dos anteriores, creo que muestran la capacidad compositiva y de indagación de sonidos. Porque finalmente también podemos decir que es un rock latinoamericano. O sea, hay raíces, tanto instrumentales, rítmicas, sonoras, de lo que tiene que ver con Sudamérica. Y eso mezclado con toda la influencia del rock, cierto, que venía de Inglaterra principalmente. Así que se los recomiendo a la banda y este disco en particular, Locomotora. El siguiente es un disco que desconocía y que justamente investigando ahora tuve la oportunidad de escucharlo. Que es un disco muy interesante, muy entretenido. Me refiero a Ray del Bajo, de Bobby Valentin. Este músico que es puertorriqueño, se fue a los 15 años a Nueva York. Y empieza a cobrar importancia, incluso aparece en el disco debut de Fanny All Star. Él es un director de orquesta, arreglador. Y su música, claro, está muy ligada a lo tropical, a la salsa. También hay boleros. Pero todo esto con esta idea de orquesta, como de orquesta de salsa. En los arreglos se va viendo también su talento. Como les dije, es un disco muy entretenido, con mucha energía. Mis temas favoritos son Cuando te vea, Mi ritmo es bueno y Hay cráneo. Así que creo que este es uno también de los discos importantes. Bueno, ya es un disco muy latinoamericano también. Sobre todo por el sonido que tiene que ver con la salsa, cierto. Por ese ritmo y que distingue tanto a la zona centroamericana, sobre todo. Así que lo invito también a que lo escuchen, si es que no lo conocen. Seguramente Los Arceros sí lo conocen. El siguiente disco que quiero recomendar es Brumas de Aquelarre. Una banda de rock argentino. Debo reconocer también que no conocía este disco. Y al tiro me gustó porque, bueno, finalmente me gusta mucho el rock. Y una, por ejemplo, de mi banda favorita es Almendras, el primer proyecto de Espineta. Luego Espineta siguió haciendo su música, cierto, experimentando. Pero había muchos temas de los discos, sobre todo del 2 de Almendras, que me gustaban. Me lo mostraba muy rockero. Y justamente dos de estos otros integrantes de Almendras son los que son parte de este disco de Aquelarre. Y se nota, me remite justamente incluso en la lírica, también en el canto. Y estos temas de rock crudos, pero también con cierta elegancia. Es un disco de rock setentero. Me pasa con este tipo de música, con este rock tan análogo también. Una música que me gusta mucho. Y es uno de los discos que también más me sorprendieron porque lo desconocía. Y ahora siento que lo he escuchado mucho este año. Este es su tercer álbum. Las letras son un tanto ambiguas. Pero tiene todo lo que a mí me gusta del rock. Así que recomiendo también este disco Brumas de Aquelarre. El disco siguiente también es argentino. O por lo menos de un compositor argentino que es Astor Piazzolla con su disco Libertango. Quizá uno de sus discos más famosos. Piazzolla ya de alguna forma había agotado un proceso en Argentina. Él tiene un ataque, viaja a Italia, operarse. Y allá compone en Milán lo que sería este disco Libertango. Buscando nueva sonoridad también para su propuesta. Que en ese momento seguía siendo muy polémica. Entonces además de cuerdas. Tiene teclado, guitarra eléctrica, bajo eléctrico. No sé cómo. Empieza a meter otros sonidos. Obviamente los tangueros odiaron a Piazzolla. Que fue una pelea constante en su historia. De alguna forma era difícil encasillarlo. Porque era un compositor que era parte del tango. Pero era también algo medio experimental. E instrumental además. En su mayoría de composiciones. Entonces esa necesidad de clasificarlo. Hacía que se distanciara muchas veces. Sobre todo de la crítica. Pero este disco finalmente se impuso como uno de los discos importantes. Que ayudó también a masificar afuera a Piazzolla. Con un sonido muy característico. Que ahora nosotros ya identificamos. Y que creo que la gracia también de Piazzolla. Es que como compositor se concentra en la emoción. O sea, es muy emotiva su música. Genera paisajes sonoros. A atmósferas. Es como que estuviéramos viendo una película. Creo que es un disco que hay que escuchar. Bueno, a Piazzolla creo que hay que escucharlo en general. Es un gran compositor. El siguiente es un disco chileno. Me refiero a la nueva canción chilena. De Intijimani. Bueno, Intijimani. Era parte de lo que significaba la nueva canción chilena. Autores, compositores. E intérpretes que. Estaban ligados al folclore latinoamericano. En muchos casos de. Mucho compromiso social. Entonces podríamos decir que. Intijimani pertenecía. A esa línea del folclore. Aunque con el tiempo. Se empezó a fusionar. Podríamos decir que. Es fusión. Hasta el día de hoy. Ya incorpora muchos más elementos. Y sobre todo. En el cambio que hubo. Con el golpe nuevamente aquí en Chile. En el golpe estaba en el 73. Intijimani. Acaba exiliado en Italia. Entonces Intijimani. Tiene esta primera etapa en Chile. Luego. Principalmente en Italia. Allá. Es una banda conocida. Y luego vuelven. Otra vez a Chile. Bueno. Este disco. Finalmente. Homenajea. Y difunde. También. A lo que eran los artistas chilenos. Ligados. De alguna forma. A la nueva canción chilena. Podemos ver en estas canciones. Está todo el panteón. De lo que es la nueva canción chilena. Me refiero. Violeta Parra. Víctor Jara. Víctor Jara. Sergio Ortega. Luis Advis. Pablo Neruda. Isabel Parra. Patricio Manz. Es una muy buena recopilación. De. El talento. Compositivo. Tanto musical. Como lírico. Que había en Chile. El disco. Sí. Siento que tiene mucha melancolía. Obviamente. Por todo lo que ocurrió. Y ellos estando en Italia. Pero. Hay versiones que. Incluso muchas. Se conocieron. Afuera. Y seguramente. Con el tiempo también en Chile. A partir de ellos. Y después. Uno llegaba. Al. Original. Yo tengo aquí una edición. En CD. Que salió. No tengo el. El vinilo. Que se ha reeditado. Intimani. Así que. Se lo recomiendo también. Un disco importante. Para. Lo que es la música chilena. Hecha en exilio además. En 1974. Por lo mismo. Es un año. Curioso. Dentro de la música chilena. Porque. Se quiera o no. Está amarrado. A 1973. En lo que fue. El golpe de estado. Lo invito entonces. A escuchar este disco también. Sobre todo. A quienes le gusta el folclor. A quienes le gusta. La música. De autor. La mayoría. De las canciones. Los chilenos. Las conocemos. Podríamos decir. Que también son parte. Del. Repertorio. Latinoamericano. De los 70. El siguiente disco es. Cortijo. Y su máquina del tiempo. Rafael Cortijo. Es un músico puertorriqueño. Allá es muy conocido. Él es un director de orquesta. Ligado a la salsa. A las percusiones. Él es muy innovador. En su arreglo. Sobre todo. Entonces. Este disco. Se escucha. Se escucha muy moderno. Es muy arriesgado. Encuentro yo. No es. Tan convencional. En su momento. Se escuchó. Pero. Creo que el tiempo. Lo ha ido. Valorando un poco más. Este álbum. Por lo mismo. Porque creo que tiene algo de experimental. Muy ligado al jazz también. Aquí como que se desborda un poco. En lo que a mí me parece. Que es mucho más entretenido. En. Ve también las posibilidades. De lo que significa. La salsa. Es un disco que. Como dice el subtítulo. De La máquina al tiempo. Parece que. Se hubiera adelantado un poco. A mí me acuerdo incluso. Como el opening de. De Cowboy Vivo. No sé. Tiene el tema. Los bronces. Uy. Alucinante. Así que se lo recomiendo. A todos los que les gustan. Las sonoras. Las orquestas. Los vientos. Está increíble este disco. Y yo no lo conocía tampoco. Así que. Justamente aquí. Investigando. Sobre los discos del 74. Es que llegué a este álbum. El siguiente disco es. Pequeñas anécdotas. Sobre las instituciones. De la banda argentina. Sui Generis. Sui Generis. Era esta banda. De folk rock. Que recogía mucho. De la onda hippie. De la época. Nito Mestre. Echali García. Como compositores. E intérprete. Sui Generis. Ya había alcanzado mucha popularidad. En Argentina. Conectó con la generación. De jóvenes de la época. Y este tercer disco. Es. Un poco más político. Pero también. Un poco más complejo musicalmente. También más eléctrico. Aparece mucho más teclado. De alguna forma la banda. Se transforma en una banda. Acercándose incluso al progresivo. Lo que. De alguna forma. Aburaba un poco. Los caminos que luego. Seguiría a Chali García. Sobre todo. Con Serugirán. Que sigo. Entonces este disco. Creo que tuvo menos fama. Siendo igual el famoso. Menos fama que los anteriores. Porque quizás era un poco. Un poco más. Complejo de. De asimilar. Pero creo que. De los. De los grandes. Quizás el mejor disco. También de Sui Generis. Tiene grandes temas. Este disco. Creo que es de los discos. Esenciales. También de lo que. El rock. Y la música latinoamericana. Pongan la oreja. A ese. A ese. Bello disco. De Sui Generis. Ya quedan pocos discos. El siguiente es. Pajarillo Verde. De Cecilia Todd. Un disco venezolano. Cecilia Todd. Es intérprete. Músico venezolana. Que toca el cuatro. Y su voz. Como intérprete. Ayuda mucho a. Entrar. En. Estas. Canciones. Que. Tienen mucha frescura. Creo yo. También. Ayudó. A ampliar. Lo que es la música venezolana. En latinoamérica. Y también. Creo que ayudó. De que. Este disco. Lo grabó en argentina. Lo que permitió. Una. Mayor difusión. También. O se extendió. Esta difusión. Y este disco. Se transformó. También. En un. Referente. De. Cierta música. O. O se hizo parte. Del cancionero. Latinoamericano. Lo invito a escuchar. Ese disco. Pajarillo Verde. Cecilia Todd. Es un muy bello disco. Y. También. Creo que. Es de los. Ineludibles. Latinoamericanos. De 1974. El siguiente. Es otro disco argentino. Me refiero a. Invisible. Discomónimo de. Invisible. Uno de los tantos proyectos. Del. Flaco. Espineta. Este disco. Es mucho más rockero. En estas. Caminos. De búsqueda. Que tiene. Espineta. Y que va cambiando. Sobre todo. En los 70. Tiene tantos proyectos. Todos distintos. Todo interesante. Y todo está en Espineta. Invisible. Tiene una especie de densidad. Tiene una especie de tonalidad. Y un sonido. O sea. El bajo y la batería. Como suenan este disco. Está genial. A veces encuentro que está medio. Stoner. Como suena. Pero tiene. También. Un toque. De. Progresivo. Tema largo. Es uno de los. Grandes discos. De Espineta. De los proyectos de Espineta. Y este disco. A pesar de que. La gente. Que sigue. A Espineta. Lo conoce. Y seguramente le gusta. Creo que no es tan conocido. Afuera de ese mundo. O sea. Creo que también es un disco. Dentro de la historia del rock. Latinoamericano. Me parece. Relevante. Y que creo que debería. Escucharse más también. Bueno. Y para finalizar. Esta selección. De discos. Latinoamericanos. Realizado en 1974. Les quiero recomendar. Si es que no lo han escuchado. El Natty Dread. De. Bob Marley. And The Wilders. De los tantos discos buenos. Que tiene Bob Marley. Bob Marley. Tiene una discografía. Que en realidad. Súper sólida. Tiene las cosas. Que ya conocemos. De alguna forma. Del reggae. De Bob Marley. Bueno. Este disco. Tiene ciertas particularidades. De todas formas. Para partir. Es el primer disco. Donde. Se retira. Peter Toch. Y Vanny Weiler. Lo que hace que. Bob Marley. Efectivamente. Se note. Que toma las riendas. Del proyecto. También es el primero. Que incluye ya. El trío vocal. De coros. Donde está. Rita Marley. La esposa de Bob Marley. Tiene un mejor sonido. También. Es algo que. Se va notando. Bob Marley. Pasó muchas horas. De estudio. Además. Y de trabajo. Para que el disco. Sonara bien. Y empiezan a aparecer. Todos estos detallitos. En la producción. Es un disco. Que ya es más elegante. También. Bueno. El disco tiene mucha carga. Política. Social. En las letras. Y por ejemplo. En este disco. Aparece. No Woman No Cry. Que es una de las canciones. Más famosas de Bob Marley. Pero es su versión original. Que es más tranquila. No es la que. En general. Conocemos. Porque la que se escucha. En la radio. Es la versión en vivo. Que se grabó. En un live. Al año siguiente. Aquí tenemos. Como esta otra versión. Que es rara escucharla. Cuando uno escuchaba. Tanto a la otra. Así que. Natty Dread. Que. Curiosamente. Un disco. Que se canta en inglés. Pero. Es parte también. De la música latinoamericana. Finalmente. Los ingleses. Y los norteamericanos. Se fueron encandilando. Con la música. De este. Tercer mundista. Que era Bob Marley. Y de lo que era el reggae. Pero el origen está. Acá. En Latinoamérica. Bueno. Y con este disco. Quería cerrar. Esta selección. De discos. Latinoamericanos. Que están cumpliendo. 50 años. Este 2024. Disco de 1974. Que me parecía importante. Hacer el ejercicio. Eh. De buscar. Y armar. Una especie de. Listado. En que nos ayude a. Internarnos. En distintos sonidos. En una época también. Eh. Y como vemos. Es muy variado. Había de todo. Y hay. Hay más cosas todavía. Así que. Eh. Lo invito. A escuchar. Ojalá les haya interesado. Algunos de estos discos. Ojalá ustedes conozcan otros. Ojalá que como sociedad. Como cultura. También podamos ir. Armando nosotros. Nuestra historia de la música. Nuestra historia del cine. Nuestra historia de la literatura. Nuestra historia de la cocina. Sin. Eh. Olvidar. Las influencias externas. Pero. Tampoco sin olvidar. El. El origen. Y lo que. Hace que. Se vuelva. Nuestra música. Como creo que son todos estos discos. Muy particulares. Y que están ofreciendo también. Algo al resto del mundo. Así que eso. Ando con la bandera latinoamericana ahora. Espero hacer. El mismo ejercicio. El año siguiente. Así que voy a ponerme a escuchar discos. De 1975. Eso sería. Espero que. Le haya gustado este video. Y. Nos vemos en otro botella al mar. El año siguiente. Gracias.